Santa Claus Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira despertar No intentes ocultarte de él, no siempre te verás Él sabe de ti, Él sabe de mí, Él lo sabe todo Intentas huir, Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira despertar No intentes ocultarte de él, no siempre te verás Él sabe de ti, Él sabe de mí, Él lo sabe todo No intentes huir, Santa Claus llegó Santa Claus llegó Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad No intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad No intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad